Recordemos que ayer quedó varado un tren en camino de Constitución a Bahía Blanca por un piquete. La gente estaba pidiendo que les devolvieran la luz, volver a tener energía. Supuestamente iban a permitir el paso del tren, pero no fue así. Esto fue en Gran Buenos Aires, salía el tren, quedó varado. Bueno, volvieron todos en colectivo. Hace un ratito llegaron, Miguel Martos estuvo con ellos. En el tren me tuvieron que derivar en una estación cerca de Cañuelas, a unos micros. Fue un poco un problema porque no había mucha coordinación. La gente que coordinaba, la mejor, de la mejor, pero no era lo esperado. Llegar con micros y menos a Bahía Blanca. Yo tenía un pasaje a tres picos, así que caí donde caí y ahora me voy como me voy. ¿Vos sos de aquí, de Bahía Blanca? No, no, soy de Bernal. ¿Y llegaste con la bicicleta? No, la idea era venir en tren hasta Tres Picos y ahí hacer un recorrido, encontrarme con un amigo. Y bueno, los micros venían a Bahía Blanca, así que me tomé el que venía a Bahía Blanca. Pero quiero decir, ¿transportabas la bicicleta en el tren? Transportaba la bicicleta desarmada en el tren, sí. Acción de los otros pasajeros, porque veo que vos te lo tomaste bien, pero calculo que hay mucha gente que a lo mejor no lo pensó de esa manera. No tanto, no hubo tanto conflicto. Fue, no sé si es porque nos vamos todos de vacaciones. Es un buen motivo. Es un buen motivo para estar relajado y me parece que, no, me parece que la gente que estaba ahí actuó bien y nos informaron adecuadamente lo más rápido que pudieron. Sí, nos enojamos todos, pero no, no pasó, no pasó a mayores. Menos mal, ¿no? Le han puesto buena onda porque evidentemente de semejante trastorno no es fácil de digerir, ¿no? Cuando vos tenés tus tiempos tenés que venir quizás a trabajar o, bueno, a cumplir alguna tarea. Una situación nueva dentro de lo que es el tren y el tramo Constitución-Bahía Blanca. Pero bueno, tal vez en unos días vamos a tener algunas novedades. A la noche hablamos de testimonios de más gente, ¿no? Que tuvo que sufrir esta situación. Ahora hablamos del tiempo. Así es, 34 grados en este momento. Vamos a ver qué nos depara el día y el resto de las jornadas. Bien. Te vamos a tener hoy una máxima de... Ahí es el 35, pero creo que va a llegar un poquito más arriba. No, andamos ahí en 35, ¿no? Sí, en 35. Ah, que se quede ahí. 35. Sí. Esta mañana hablábamos de 32, 34. Bueno, 35. Recalculamos ahí el pronóstico y llegamos a 35. ¿Cuál es GPS? Sí, y mañana... Uy, ¿qué pasó? Mirá. Baja a 22. Descenso brusco de la temperatura. La máxima 22, mínima 12. Templado y soleado. Viento regular del sudoeste. Y para el sábado, bono y cálido, cielo despejado, viento leve del noroeste, mínima 10, máxima 27. No habrá aguavivas y... bueno, nada más. No hay aguavivas, ¿viste? Ahí está, está... Bien, una buena noticia. Ni en Peguncó, ni en Montes se han reportado aguavivas, así que nos alegramos por esto. Sí, además, bueno, vamos a poder descansar mejor, porque una noche fresquita, uno duerme mejor, ¿no? Seguro. Quienes las pasan bien son los chicos, las chicas, los que van a la pileta de la UOM. Nos demos una vueltita y estas son las imágenes que obtuvimos. Con ellos nos vamos hasta mañana. A las 20 llega Miguel con la segunda edición. Mañana a las 8 estaremos con Bahía Directo. Y a las 13 de vuelta molestando acá por la pantalla de Canal 9 con información. Chau, soledad. El viernes. Hasta luego. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!